Forma especial. Buen día, don Eduardo y Carolina Lanza. Como usted lo menciona, empleados del sector salud, específicamente del triaje de León Alvarado, están pidiendo a las autoridades que se les brinde seguridad, ya que en los últimos días han sido víctimas de asaltantes. Estas personas, según los relatos de los empleados de este triaje, se hacen pasar por enfermos de COVID. Vienen hasta las instalaciones del triaje, hacen de las suyas y asaltan a los médicos, a los demás pacientes. Entonces, los empleados de este triaje solicitan a las autoridades mayor seguridad, no solo aquí en el triaje, también en los distintos centros de salud del departamento de Comayagua, porque en reiteradas ocasiones, dueños de lo ajeno han ingresado a estos centros asistenciales y han robado insumos de aquí, de este sector del triaje de León Alvarado. Nos mencionan las empleadas que se robaron una bomba, los que ellas utilizaban para fumigar a las personas que iban a ingresar a este triaje de León Alvarado. Nosotros vamos a tratar de conseguir reacciones acerca de las autoridades para ver qué medidas se van a estar tomando para poder brindar seguridad a las personas que vienen y visitan este triaje y también a los empleados. Don Eduardo, con este reporte, regreso con usted. Muchas gracias, compañera Erika Rivera.